Buenos días, estamos en películas de batalla, en historias de batalla, historias de batalla, a ver. Bueno, Pepe estaba en agudo y le salgo uno que es, que se llama Batmobile y está muerto. Un día, Esmadu, que era de... digo que... Estaba con mi amiga, Gaspana. Luego, Busquen y la de... Batman. ¡Buenas machacos a los malos! ¡Buenas noches! ¡Adiós! ¡Buenas machacos! ¡Buenas machacos a los malos! ¡Buenas machacos a los malos!